Súbeme la radio Sunshine in the rain In the mud is the pain Tráeme el alcohol Depan me out like stain Yeah, yeah Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Time will heal it, but now we feel it Turn off the music and run pain away Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol I wanted you forever Don't act like you don't feel it I should have loved you better But I still can't believe it It's killing me that you're gone How the hell do I move on I'm drinking from this bottle Cause I can take it over Alright then girl, yo Why you follow my arms, I feel a great baby girl Come and look me now, see your face Remember the days when We were blazing, everything was amazing Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Time will heal it, but now we feel it Turn off the music and run pain away Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol My body on your body My heart against your heart But when I go to touch you I just wake up in the dark You gotta know that I miss you I can never forget you Girl I know I gotta live But I wish that I was with you Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Time will heal it, but now we feel it Turn off the music and run pain away Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Tell you this Make your body turn twist Make you reminisce Baby girl, cause you know something never miss Know you gone from me like me a penny this How me and you turn into enemies Sometimes I'm alive, being memories To get you back in my heart, that's where it is I swear it is Baby girl, you a drain of the energies Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Time will heal it, but now we feel it Turn off the music and run pain away Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Sunshine and the rain In the mind is the pain Tap on me, I like saying Yeah, yeah Súbeme la radio What was that? Fucking Nesbitt Yes Hey Fonsi Oh no ¿Qué pasa de mí? Hey, yeah Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu rol solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa Échame la culpa I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me Yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, no eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me Yeah, I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo Yo no te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa ¡Ahhh! Feel your eyes, they all over me Don't be shy Take control of me Get the vibe It's gonna be lit tonight Baby girl, you gave me ten ton of fatness Give me some of that Thanks with the badness, look how she at She applied, got dead, but I'm not just at It's a good piece of mentals under the cap Hot piece of game and me love how you chat Watch in the best step of the paper the way you got Stain in my brain, memory not detached End in my aim is to give you this love If not dig the way you move Let me acknowledge the way you do And I would not lie, baby, you Beat me up like daddy It's how we nodding the way you move That's why I wanted to get to you And I would not lie, but baby, you Boom, it's how we nodding No lie Feel your eyes, they all over me Don't be shy Take control of me Get the vibe It's gonna be lit tonight No lie It's not time Pull another one, it's alright I know what you want, it's the vibe It's gonna be lit tonight No lie No lie No lie No lie It's gonna be lit tonight No lie No lie No lie I'm so late, so late, my girl So let me see you roll it, roll it, roll it, my girl You love it when you win and roll it Now let me bone it and let me own it, my girl Give you one the style that I have mastered I see what pain, be good, that's my word Give you the good loving that I prefer You deserve it, so don't be scared It's hypnotic the way you move Let me acknowledge the way you do Then I would not lie, baby, you Be me a black daddy It's how hypnotic the way you move That's why I wanted to get to you And I would not lie, but baby, you Boom, it's how hypnotic No lie Fill your eyes Stay all over me Don't be shy Take control of me Hit the vibe It's gonna be lit tonight No lie Hypnotized Pull another one It's alright I know what you want Hit the vibe It's gonna be lit tonight No lie No lie No lie No lie It's gonna be lit tonight No lie Yo James we see it doinさん No lie No lie So we see it doin' No lie It's gonna be lit tonight No lie She Following that body, lemme see it , just do it give them a 100% No lie Move that body, lemme see it, just do it call where I represent No lie She decid nas body, lemme see it, just do it to the fullest extent No lie Move that body, lemme see it, just do it tell them cualificate No lies Fill your eyes, stay all over me Don't be shy, take control of me It's the vibe, it's gonna be lit tonight No lies Hypnotize, you're another one It's alright, I know what you want It's the vibe, it's gonna be lit tonight No lies No lies No lies It's gonna be lit tonight No lies No lies No lies No lies It's gonna be lit tonight No lies Baby, you're here tonight Dime lo mundo Rock one Morocco Tijuana Dance Bum 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 Muten El fuego que te da calor, cura un enfermo de amor Why not your body go go, why not party Pa' que pase el time of your life Baby, you're here tonight On the spotlight, you'll be alright Turn this world, take it way high And I promise that we'll be Girl, you'll have the time of your life Give me the boom dog Boom, 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 boom Move boom, 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 boom Chompe boom, 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 boom Dame boom, 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 boom One, two, three, four, five Oh shit, I'm going lock And shorty says she's coming with me Give her that stick and let her drop ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!